Hablemos de Radagast, llamado el Pardo, miembro de los Istari, la orden de los magos, enviado a la Tierra Media por los Valar con la misión de orientar y guiar a los pueblos libres en el abatimiento de la sombra de Sauron, el señor de Mordor. Según se relata en el ensayo titulado Istari, que aparece en los cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media y que data de 1954, y hay que decirlo, no es estrictamente canónico, pero es una fuente importante de conocimiento, especialmente sobre los Istari, Radagast, conocido antes como Aywendil, allá en las tierras imperecederas, era un maya al servicio de Yavanna. Yavanna es la valié de la naturaleza, creadora de las plantas y los animales, y además esposa de Aule el Herrero. Su misión era la misma que la de todos los magos. Su misión principal, ya la mencionamos, era detener la sombra de Sauron. Pero uno podría inferir, suponer, se podría argumentar, que al ser enviado a petición de Yavanna, probablemente tendría el objetivo adicional de velar por las creaciones de Yavanna, es decir, por las plantas y los animales. Y al parecer, Radagast se distrajo, se mantuvo ocupado con estos asuntos antes que con los asuntos relacionados con la prevención del crecimiento del poder de Sauron o con derrotar a Sauron. Se mantuvo vigilante, pero nunca tan vigilante como Gandalf. También se dice en el ensayo y en otras partes del legendarium que Gandalf es el único de los magos que realmente se mantuvo firme en la misión y es quien la lleva a buen puerto. Sin embargo, puede decirse que aunque Radagast fue engañado por Saruman, fue utilizado por Saruman y las aves funcionaron como espías inadvertidamente para Saruman, lo cierto es que también Radagast ayudó. Él fue quien envió a Waihir, el señor de los ventos, la gran águila, que rescata a Gandalf de la torre de Orthang. Entonces Radagast permaneció siendo un aliado, se mantuvo fiel al concilio blanco y aunque no tuvo una participación tan activa como Gandalf, no fracasó en la misión, al menos no en la manera en la que lo hizo Saruman. Por todo ello, no es claro si recuperó el derecho de volver a Valinor, pero si somos de juicio no muy categórico, es posible, es pensable que sí haya podido volver a casa.